Amo y señor de los peinados extraños, mejores números que Messi y Neymar, hizo un show por ir a Boca. Aquí les contamos todo lo que hace especial a Michael Estrada, el flamante refuerzo del Cruz Azul. Así es, Michael Estrada está por volver a la Liga MX, pero ahora para jugar con Cruz Azul y llenar el huecote que dejó el bebote en la máquina cementera. Y aunque Estrada es muy recordado por su loco peinado, también vivió una buena época y dejó buenos números por su paso por Toluca. Aunque les contamos que no fue un romance instantáneo. Cuando Estrada llegó a Toluca desempacando las maletas de su natal Ecuador, Michael pensaba que la iba a romper, se iba a cansar de meter goles. Pero decepcionó cuando lo vieron muy errático, fallando las fáciles y ya pensaban que iba a ser un petardo. Pero todo fue cuestión de que lo dejaran agarrar vuelo, que el depredador tomara confianza, se le quitó lo tímido y entonces empezó a tomar vuelo con los diablos rojos. El de Ecuador terminó jugando 66 partidos con la playera Escarlata, espacio en el que metió 17 goles y puso 5 asistencias. Números aceptables, porque Michael también mostró ser polivalente, jugando como extremo por derecha e incluso haciendo labores de interior por derecha. Un poco más retrasado explosivo, con mucha velocidad. Empezó a llamar la atención en otros lados y cuando mejor se le veía en Toluca, llegó el escándalo de Estrada con Boca Juniors. ¿Qué fue lo que pasó? Boca lo puso en el radar y el jugador pues se dejó querer. Pero entre tanto guiño y coqueteo comenzó a medio distraerse de su momento en Toluca. Fue en marzo del 2021 cuando Estrada les dijo directo y sin miedo, si Boca quiere goles, aquí estoy. Y Boca movió cielo, mar y tierra, pero el fichaje no se logró. En suelo mexiquense no les gustó tanto que Michael anduviera candidateándose a otro club, estando con ellos y prefirieron mejor dejarlo partir. El predator ecuatoriano se fue vendido a DC United en la MLS y Estrada ahora se fue a mostrarse a Estados Unidos, en donde no se caracterizó por goleador, pero sí se comenzó a ser figura de la selección nacional de Ecuador y ahí logró una estadística que motiva a todo el cruzazulismo. No es broma ni sarcasmo lo que estoy por decirles, pero Estrada es mejor que Messi y Neymar. Bueno, 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 déjenles explico. Tiene mejores números en la presente eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Qatar, en donde Ecuador consiguió su boleto a la máxima fiesta del fútbol del mundo y Estrada fue clave para conseguirlo. La estadística en cuestión es la siguiente. Michael Estrada fue el segundo mejor anotador de goles de jugada, o sea, no de penal de la eliminatoria. Michael marcó seis goles, ninguno de ellos de penal. Luis Suárez, por ejemplo, metió tres en jugada, pero cinco de penal. Messi siete en total, pero dos de ellos de penal, por lo que hizo uno menos que Estrada en jugada. Luego está Neymar, que anotó ocho, pero cuatro de ellos de penal. El único que lo superó fue el boliviano Marcelo Martins, que hizo ocho en jugada y dos de penal. La diferencia es que Ecuador sí está en Qatar. La estadística por sí misma es una emoción más para la afición, que también se emociona con el tema de que Michael ya probó de lo que es capaz en la Liga MX, por lo que ya no vendría a pasar la famosa adaptación. Es un delantero probado, de esos que caerían bien en la máquina que necesita un golpe de timón para levantarse. Y Michael es un jugador ideal para empezar a olvidar al bebote que ya se nos fue a Europa romperla y hacer muchos goles. Estrada quiere a México y trae ganas de mostrarse una vez más y llegar con mucho ritmo al Mundial de Qatar. Gambeteros, no olviden suscribirse al canal y sobre todo comentar el video. Queremos saber su opinión sobre Michael Estrada y cómo le va a ir en el azul, pero también queremos que nos cuenten qué tipos de videos quieren ver para hacer el contenido que ustedes quieren ver en el canal.